Quiero emborrachar mi corazón Y su amor fue flor de un día Porque causé siempre mía esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer la roca De la tarde en mi juventud Y me mando neón, tutango gris Quizás a ti te hiera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche De escuchar su risa loca De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia Angustia De escuchar su risa loca 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 De escuchar su risa loca